La Marina del Alto Mancatán se prepara para un evento masivo Domingo 2 de junio desde las 4 de la tarde Con la voz de la tertura, Zacarías Faveira Siento que te amo más Domingo 2 de junio, ven para que Zacarías Te grite esta bachatique con su tierna voz Ven para que disfrute de sobra este tablazo Zacarías, yo también tengo el alma destrozado Domingo 2 de junio, en La Marina 348 Diamond Street Información 646-389-1143 Una producción de Juan Pablo Cruz